De nuevo para nuestros seguidores, José Fuentes y John Karim Bonito el amor que tengo yo, ese amor no lo tiene ninguno Ella es una bendición de Dios, ella es lo más bonito del mundo Pedacito de mi vida, alma de las cosas buenas y dueñas de mi corazón Con tu sonrisa expresiva me haces olvidar las penas y vivir por el amor No pienses que yo te engaño, mira que han pasado los años y he seguido fiel a ti No hagas caso al comentario, que de otra me he enamorado y eso es fácil de sufrir Cuando nos peleamos tus gestos me gustan, porque tu carita se torna más bella Yo pico estar bravo y tu te asustas, al pensar que el negro se va y te deja Yo pico estar bravo y tu te asustas, al pensar que el negro se va y te deja La quiero y me quiere, me quiere y la quiero La quiero y me quiere, la quiero y me adora Para mis compadres, Manuel X, Rodrigo e Italia Gap ¡Vaya, vaya! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Gracias por ver! Nadie vive más feliz que yo, en tus brazos yo me siento el rey La luna y el sol son de los dos, si brillan en tus ojos de miel Tú te pones engreída, cuando yo te hago un pechiche no me dejas continuar Se sonrozan tus mejillas y no quieren que me quite porque me quieres besar A veces es por molestarte, otra yo le te un piroco, pero eso es por no dejar Porque estás segura y sabes, me dice que yo estoy loco y deja de molestar Hay las cosas lindas, del viejo le dito, las cosas preciosas, mi reina querida Se pone orgullosa porque el cariño, que le da mis besos lo hace más linda Se pone orgullosa porque el cariño, que le da mis besos lo hace más linda La quiero y me quiere, me quiere y la quiero La quiero y me quiere, la quiero y la do La quiero y la quiero y la quiero y la quiero